El premio Divino Maestro Padre Álvarez, otra vez, otra fiesta la entrega de los Premios Divinos Maestros. Felicitaciones. Como todos los años, pero siempre con una particularidad nueva, con nuevos rostros o antiguos rostros conocidos que los volvemos a encontrar con esta ocasión. Y es para nosotros una alegría enorme poder tener este encuentro todos los años. El Premio Divino Maestro es realmente, no solo un reconocimiento, sino es un regalo para nuestra educación argentina, no solo la católica, porque vemos a tantos y tantas educadores y educadoras que de toda su vida han dado un testimonio magnífico de entrega, de constancia, de fidelidad. Nos hace falta hoy, ¿no? Revalorizar la vocación docente, la vocación educadora, de que todos los días los docentes, los educadores, podamos estar brindándonos con alegría, con tantas dificultades, pero nunca perdiendo el rumbo, porque sabemos de dónde venimos, sabemos cuáles son las raíces, sabemos que hay un Maestro, el Divino, que nos acompaña y de él tenemos que aprender todos los días. ¿Qué es el rol docente, profesora? ¿Qué es el rol docente? Amar y educar con el corazón. Para mí ese principio de Don Bosco que decía, la educación es cosa del corazón, sigue muy fuerte en mi corazón. Hace 52 años que soy docente ininterrumpidamente. Soy profesora de dos seminarios mayores y fui también del seminario mayor de misiones. La satisfacción más grande es sabernos amados, ¿no? Y intentar ser un reflejo de la vida de este Divino Maestro. Qué grande es para la felicidad de nuestro corazón encontrar otras personas que dan, que dan gratuitamente, que han ofrecido y entregado años y años de su vida para ayudar a otros seres, a otros niños, a otras madres. Y desde el lugar donde han estado, se las han ingeniado para llegar a todos. Ellos son un poquito la mano de la Iglesia en los lugares donde a veces no se ve.